Yo hablado de ustedes y, por ejemplo, fíjense, ¿qué nos sentiremos nosotros o ustedes o cualquier extraño cuando pasa el cuento y dice Cuando voy a maracalí, no se oye nada ¿Qué sientes ustedes? Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guadilo Agustino Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guadilo Agustino Cuando voy a maracalí, tienes a pasar el puente, siento una emoción tan grande que suena el puente Porque eres una granja que el cuerpo se desata, si te recuérdate, no, sin querer estoy llorando La chinita y papadíos andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo La chinita y papadíos andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo Cuando voy a maracalí, tienes a pasar el puente, siento una emoción tan grande que suena el puente Si eres una granja que el corazón se desata, si te recuérdate, si te recuérdate, no, sin querer estoy llorando La chica y papadíos andan por el salado ¡Aplausos!